Soy Miguel López, voy a cantar una canción, voy a cantar una canción, voy a cantar una dedicada a mi fina lenta camarena, a quien nos va, se llama Que Difícil es el Primer Amor, ahora en tono de la. Ese primer día en el bus de la escuela, sentí que me viste y te correspondí, tú me conquistaste con esa mirada, pensé yo le gustó y me lo creí, que Difícil es el Primer Amor, te tiene callado y sin poder vivir, que Difícil es el Primer Amor, te tiene callado y sin poder vivir. Cuando estoy dormiendo te sueño a mi lado, y cuando despierto me quiero dormir, Quise decirte algo que no me acredité, te compré una rosa y no te la di, te escribí un poema que luego escondí, te llevé chocolates y me los comí. Que Difícil es el Primer Amor, te tiene callado y sin poder vivir, que Difícil es el Primer Amor, te tiene callado y sin poder vivir. Quisiera mirarte en el agua a los ojos, y creo que tú, ni te acuerdas de mí, ¿Quién podrá ayudarme? Que Difícil es el Primer Amor, te tiene callado y sin poder vivir, que Difícil es el Primer Amor, te tiene callado y sin poder vivir.